Bueno, quiero platicarles un poco de esta pintura. Esta pintura fue realizada por un señor español que se llamaba José Cusá. José Cusá viene a México para pintar a Don Porfirio Díaz. Y yo insisto siempre que ha de haber sido una pintura con la que quedó muy a gusto Don Porfirio Díaz, y que no es esta. Así es que mi comentario ahorita es que gracias a la primera obra que le hizo a Don Porfirio Díaz, él queda muy contento, complacido y posteriormente le manda hacer otras obras. Quien ha visitado el castillo de Chapultepec, entiende, puede dimensionar de lo que estamos hablando. Es una pintura bastante grande que está cerca de este famoso mural que también se puede visitar aquí en la parte de lo que consideramos el Museo de Historia. Estaba yo hablando de la pintura que representa el 2 de abril. El 2 de abril, tenemos que notar aquí, nada menos que a Porfirio Díaz. Nos está dando la espalda. Pero este personaje que todo mundo reconoce, amante de lo francés, él tuvo que ver con haberle dado varias palizas, podríamos decir, al enemigo. El enemigo queda vencido totalmente el 2 de abril. El 2 de abril va a ser el último momento ya que se tome la decisión definitiva de abandonar nuestro país por los franceses. Los franceses han estado saliendo poco a poco. Y finalmente van a dejar México porque las condiciones económicas ya se han puesto muy difíciles. Eso quiere decir que ya venía el fin de Maximiliano. Maximiliano finalmente va a caer en el mes de mayo y en junio lo fusilan allá en Querétaro como mucha gente conoce del tema. Bueno, pues por hoy eso es todo.